Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, ex secretario de bioeconomía de la presidencia de Javier Milei, o sea, equivalente al ministro de Agricultura, fue presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y subsecretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Fernando Vilela se convirtió en el 50º, fue funcionario dimitido por la gestión de Milei, que abandonó la gestión de Milei, decíamos dos funcionarios por semana dimitidos por el presidente Milei, así que vamos a recibirlo con una canción de Julieta Venegas que lleva como título a Omebo. Vilela Jorge Fontovecchia lo saluda, recuerdo cuando usted lo nombraron, un común amigo que además era en ese momento miembro del Consejo de Asesores de Perfil, Grobo Copatel estaba muy contento, decía que usted es un académico de escala internacional, que venía un salto cuántico en la posibilidad de que Argentina exportara toda su industria, su agroindustria, su bioindustria, y ocho meses después me encuentro con esta novedad. Escuché también lo que usted dijo en distintos medios el día viernes, preocupado, valoro además que la mayoría de los funcionarios que fueron eyectados del gobierno se llamaron a silencio, que usted hablase, y me gustaría por favor que compartiera con nuestra audiencia, si lo sorprendió, por qué, si se enteró como se dice a través de un llamado de introspectivo en el medio de un viaje que usted volvía de China, y cuál es su propia evaluación de por qué pasó lo que pasó. En principio yo no me voy, no me voy de donde siempre estuve, que es proponer un modelo de desarrollo territorial federal de la Argentina, que la bioeconomía lo sostiene, junto con otras columnas fundamentales que veníamos trabajando en plan país, que tiene que ver con la minería, la energía, la industria del conocimiento, el turismo receptivo, todo esto atravesado por el conocimiento y la ciencia aplicada. Ese es el lugar que siempre estuve y donde voy a seguir estando, así que no me voy de ese lugar. Sí quizás de una posición que tiene que ver con el gobierno, efectivamente estaba abriendo mercados, no se había ido muy bien en China, Japón, Corea, cuando recibió la noticia que el plano original, la plataforma que había tenido el gobierno, que yo escribí la parte vinculada al gerenciamiento de la fotosíntesis y a la transformación de múltiples productos cada vez con más valor agregado, que es la bioeconomía, había dejado de ser el criterio y se volvía a una Secretaría de Agricultura, Ganera y Pesca, tradicional, con un proyecto que todavía no conozco, el que había era el nuestro y era el que votó el 56% de la gente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Fernando? ¿Por qué el cambio de un proyecto a otro es por eso o tiene que ver con una cuestión financiera en la relación con el agro directamente como productor de divisas inmediato? Mire, ¿qué pasó? Tendría que preguntarle a los que tomaron ese camino, ¿no es cierto? No fui yo precisamente. Lo que quiero decir es que efectivamente hoy el 70% de las exportaciones de Argentina provienen del sector agroindustrial y que en un contexto donde una economía que hace tantos años no crecía, no había inversión privada, no había generación de trabajo. Mi hipótesis es que esa falta de inversiones de baja productividad, de trabajo de baja productividad, solamente ajustaban con bajos salarios y subsidios a los servicios para que la gente lo pueda pagar y alimentos baratos, entonces castigando al sector productivo. Eso fracasó, nos llevó a 45% de pobres, a no tener recursos en el Banco Central y eso en un contexto donde cada argentino exporta la mitad que cada uruguayo o la tercera parte de cada chileno. Esa es la medida del aislamiento internacional que tiene la Argentina, de la intrascendencia que ha generado en los últimos años y bueno, la apuesta de los productores que me propusieron hace más de un año al presidente Millet para generar una propuesta sigue estando vigente. Las dificultades financieras macroeconómicas han hecho que esta agenda de crecimiento y desarrollo esté postergada hasta que algunas variables macroeconómicas se estabilicen, algunas de ellas pareciera que van en un buen camino, en términos de baja inflación y de algunos otros atributos, pero claramente la ley de promoción de inversiones que nosotros teníamos para las empresas que no eran pymes, que no eran el RIGI, o la necesidad de una ley de biocombustibles, promoción de la producción de cerdos, todo lo que tiene que ver con aumentar la producción con certificación y trazabilidad y que ese crecimiento de agregado no sea a costa de los productores, de la cadena que muchas veces es la más débil. Bueno, es un proyecto que sigue vigente y que lo vamos a seguir intentando proponer para que aquellos que tomen decisiones, cuando lo entiendan, las tomen. Fernando Vilela, le agradecemos este tiempo para con nosotros, le propongo en un futuro hacer una nueva conversación para hablar de fotosíntesis y cuánto tiene en común la energía con, al mismo tiempo, el complejo agropecuario. Queríamos simplemente registrar el tema de su salida, se nos está acabando el programa, pero quiero tener una conversación más larga en un futuro. Le agradecemos este tiempo ahora y lo convoco para una nueva charla. Va a ser un gusto grande y bueno, le agradezco la oportunidad. Falta más. Acabamos de hablar con el exsecretario de Bioeconomía, Fernando Vilela.